Hola amigos yo soy Brian Sauceda y hoy les voy a enseñar un poco del proceso de la decoración de un pastel que tuve para este fin de semana Con matizador color plateado pintaré todo el drip que contiene el pastel El drip lo realicé con royal icing He terminado de pintar todo el drip y que bonito se ve el color negro y el color plateado juntos Aquí lo podemos observar un poquito más de cerca Coloqué felicidades Luis en la parte de arriba del pastel con fondant Y lo pintaré con el mismo matizador color plateado Como pueden observar pinté con el mismo matizador unos mini mamuts y palitos de chocolate que estaré colocando alrededor de todo el pastel Y así ha quedado listo este bonito pastel ¿Qué tal me quedó? Este es otro pastel que tuve para este fin de semana Es un pastel tradicional Son flores 100% comestibles